No creo que entiendas este sentimiento Que no me deja respirar Todo lo que hicimos Yo no me voy a olvidar Porque puedes estar mejor Gracias por venir Yo te estuve esperándote Gracias por venir Yo te estuve esperándote Gracias por ver el video Gracias por venir Yo te estuve esperándote Gracias por venir Yo te estuve esperándote No te preocupes si te quiero más La venganza es un placer Todos los días Yo te estuve esperándote Porque puedes estar mejor No te preocupes si te estuve esperándote No te preocupes si te estuve esperándote Gracias por venir Gracias por venir Yo te estuve esperándote Gracias por venir Yo te estuve esperando Contigo esperando Contigo esperando Estuve esperándote No te preocupes si te preocupes si te hopefully No te preocupes si te tents No te preocupes si te esperándote No te preocupes si te estuve antes